¿Cómo se construyeron monumentos como Stonehenge o las grandes pirámides de Giza? Muchos científicos creen que en algunos casos los trabajadores que numeraban en las decenas de miles eran necesarios simplemente para mover las piedras masivas al sitio de construcción. Sin embargo, un hombre original de Letonia insistió en que estas estructuras antiguas se reunieron con mucha más facilidad de lo que podríamos llegar a imaginar. Utilizando un secreto de construcción que se ha perdido para siempre, incluso afirmó ser capaz de poner estas técnicas en práctica en el misterioso castillo de Coral. Doctor Esquizo A los 25 años, Edward fue contratado para casarse con una mujer de 10 años de edad, H. Scoves, a quien llamó cariñosamente sus 16 dulces. Lamentablemente, la noche antes de su boda la novia de Edward cambió de parecer para nunca volver a su lado. Sorprendentemente, Edward se obsesionó con construir un castillo verdaderamente mágico en memoria de su amor perdido. Después de su angustia y un ataque de tuberculosis, Edward partió de Letonia hacia los Estados Unidos. Se estableció en la ciudad de Florida y allí fue capaz de realizar uno de los más impresionantes esfuerzos de construcción jamás emprendidos por un solo hombre, el castillo de Coral. Construido enteramente de piedra, que Edward extraía, cortaba y colocaba por sí mismo, el gran edificio estaba construido con placas gigantescas, algunas de las cuales pesan hasta 30 toneladas. A través de 28 años de trabajo solitario y con solo la ayuda de herramientas sencillas del propio diseño de Edward, un aparejo y un polipasto de cadenas hechos de antiguos postes telefónicos, el castillo de Coral se convirtió en una realidad. Sin embargo, en lugar de compartir sus métodos misteriosos de construcción con el mundo, Edward hizo todo lo posible para proteger el secreto detrás de sus hazañas, en el movimiento de las piedras gigantescas. Muchos han especulado sobre su proceso, pero nadie ha sido capaz de recrear el movimiento aparentemente sin esfuerzo de esas piedras tan grandes. Según una leyenda, unos niños fueron a espiar a Edward una noche y presenciaron grandes losas de piedra flotando en el aire como globos de hidrógeno. En 1936, Edward quería trasladar toda su estructura a la cercanía de Homestead y contrató un camión para transportar las piedras. La única vez que realmente solicitó ayuda. Siempre con la intención de proteger su secreto, Edward insistió en que el conductor dejará su camión en el sitio durante la noche para que él pudiera cargar las enormes placas por sí mismo. El conductor dudó de su afirmación, pero según lo prometido, al día siguiente Edward tenía las piedras apiladas en el remolque, listas para transportar. La construcción del castillo de Coral está plagado de misterios. ¿Cómo podría una persona mover más de 1.100 toneladas de grandes losas de piedra necesarias para construir esta estructura masiva? Mientras Edward nunca reveló explícitamente su secreto de construcción, dejó escritos que sugieren una serie de experimentos usando imanes, indicando que sus métodos vinieron a través del estudio de los campos magnéticos de la Tierra. Edward, como algunos han afirmado, probablemente descubrió cómo superar la gravedad. Edward fue evasivo cuando se le preguntó directamente acerca de cómo hizo el castillo de Coral, pero afirmó poseer técnicas conocidas por los antiguos constructores, técnicas como las utilizadas para construir las grandes pirámides de Egipto. Incluso mencionó que el método era bastante fácil una vez se aprendía el secreto. Una de las características más milagrosas del castillo de Coral es el bloque de piedra de 9 toneladas utilizado como puerta de entrada al castillo. Edward fijó esta gran piedra con tal precisión que se podría abrir fácilmente con el empuje más suave. En 1986, más de 30 años después del paso de Edward, la puerta tuvo que ser reparada, y el trabajo requirió de un grupo de 6 hombres con una grúa de 20 toneladas para mover la gran losa de piedra. Sin embargo, a pesar de los músculos extra, este grupo de hombres todavía no era capaz de establecer la puerta con la misma precisión que lo hizo Edward. En el interior del castillo de Coral en sí es una muestra de exquisito arte y maravillas de ingeniería. Se considera oficialmente un monumento histórico y se ha transformado en un museo abierto para todos los públicos. Conjuntos de mesas y sillas adornan el jardín del Coral, mientras que las escaleras y los relojes de sol se ajustan con una precisión minuciosa, un testimonio de las misteriosas habilidades de Edward. Se dice que Edward nunca fue visto trabajando en el castillo de Coral, aunque los vecinos reportaron una luz en su torre de taller, acompañando extraños cantos hasta altas horas de la noche. ¿Qué tipo de tecnología usaba Edward? ¿Y por qué querría mantener en secreto ese gran descubrimiento? ¿Poseía en realidad los mismos secretos de construcción empleados en el mundo antiguo? Lamentablemente Edward se llevó su gran secreto a la tumba, el cómo construyó él solo el castillo de Coral. Lamentablemente Edward se llevó su gran secreto a la tumba, el cómo construyó él solo el castillo de Coral.